Olvidaba decirte que ya no juego con ellos Los hermanos no admiten que a veces pasa el tiempo Me faltaba decirte que desde tu partida Una duda invisible me lastima Olvidaba decirte que he preferido aún lejos Que alucinado y triste para el circo de espejos Me faltó preguntarte si es que duele la muerte No pactamos antes como vivimos siempre Me olvidé de robarte recetas de cocina Me faltó reclamarte la defensa omitida Dije a toda la gente que soy bastante raro Muchas veces presente o como siempre Lejano Madre alivia el delirio De este sueño cansado Mira filia Tu filio No es ni bueno ni malo Es que sabes la vida Es una broma absurda Una nave Una línea Que se borra en la broma Que se borra en la broma Pero desde hace tiempo Tengo lleno mi armario De canciones De sueños Para cada escenario Para cada escenario Que cuando vuelvo a casa Esa mujer me abriga Con su beso no hay balas No hay heridas 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.